Gracias por ver el video. La sala tiene que pedir permiso para funcionar en paralelo a las comisiones. Exactamente. Presidente, el primer proyecto que figura en tabla es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el decreto con fuerza de ley número 30 de 2004 del Ministerio de Hacienda sobre ordenanza de adubanas en materia de sanciones al delito de contrabando. Este proyecto se originó en la Cámara de Diputados en moción de los diputados señora Paulina Núñez y Ramón Galleguillos. Tiene urgencia calificada de suma que vence el 28 de enero. Originalmente el proyecto elevaba las sanciones al contrabando de tabaco, pero producto de indicaciones presentadas por el Ejecutivo en la Cámara se extendió a todo tipo de contrabando, no solo al de tabaco. Pero siempre focalizado en el tema de elevar las sanciones. De las sanciones en penas pecuniarias y privativas de libertad al delito de contrabando. Es un proyecto que, si bien es de artículo único, consta de varios numerales, uno de los cuales además tiene varias letras. Está aquí afuera la gente de aduanas. Bueno, yo creo que lo siguiente, que invitamos a los funcionarios de aduanas que vengan acá, que se presenten, que nos pongan en el contenido del proyecto, porque entiendo que usted dice que el Ejecutivo le hizo modificaciones al Ejecutivo original. Y si les parece, podemos votarlo en general, si es que nos parece bien después, y damos un plazo para indicaciones también. O sea, vaya a la sala, qué sé yo. Pregunta, ¿este proyecto solamente pasó por Hacienda en la Cámara de Diputados? Sí. ¿Y los proyectos que establecen penas, incluso en penas de libertad, no los ve constitucional a veces también a la medida de los casos? O sea, en el Senado, la Comisión de Constitución habitualmente reclama que son materias que ellos deben revisar también. Bueno, le vamos a desear para que vengan si quieren participar en esta sesión de la próxima vez. Muy bien. Bueno, que ingresen las personas de aduanas. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? La bienvenida a los representantes de aduanas, entiendo. La subsecretaria de Hacienda. Ah, subsecretaria de Hacienda, aduanas. Entiendo que el subsecretario está bien excusado, ha tenido una situación de última hora de presidente, así que estamos bien representados por su asesor, entiendo. Muchas gracias, presidente. Y a todos los senadores, efectivamente, el presidente le pidió al subsecretario asistir en la mañana a una actividad, entonces, por eso le mando su excusa. Y nos pidió a nosotros, digamos, venir a presentar esta moción parlamentaria que el Ejecutivo ha patrocinado y le ha dado su apoyo desde el primer trámite. Entonces, si quieren partimos con la presentación. Sí, don Santiago, adelante. Y aprovecho de darle la bienvenida a don Claudio Sepúlveda. ¿Ya? Daniel Organa. Ya, también. No sé si va a hablar usted, don Santiago, o don Claudio, que va a dirigirlo, o lo que quiera. ¿Puede usted distribuirse la palabra como estime? Muchas gracias, presidente. Bueno, para explicar un poquito el contexto de esta moción, el contrabando en general, como se entiende en nuestra legislación, es la introducción en un país por exportación de mercancías sin pagar derechos de aduana a las que están sometidas legalmente. Los bienes jurídicos protegidos que hay cuando se configura el tipo del contrabando es primero la potestad aduanera, que es el poder que emana de la soberanía nacional en virtud del cual los países tienen derecho a hacer control del tráfico internacional de las mercaderías y a percibir los tributos que correspondan por la internación de las mercaderías al país. Pero también no solamente los tributos y esta facultad, sino que también cuando los bienes jurídicos protegidos en la penalización del contrabando tienen que ver con la salud de las personas, porque a través de evitar el contrabando evitamos que mercancías que puedan dañar la salud de las personas, el medioambiente o incluso el derecho al libre ejercicio de la actividad económica puedan ingresar al país. Entonces, dado lo anterior, es que está tipificado justamente en nuestra legislación y en prácticamente todas las legislaciones del mundo el delito del contrabando. En nuestro país podemos distinguir el contrabando, podemos distinguirlo de tres tipos. Primero, contrabando propio, que está regulado en el artículo 168, inciso segundo de la ordenanza aduana, que se incurrirá en el delito de contrabando al que introduzca al territorio nacional o extraiga de él mercancías cuya importación o exportación se encuentre prohibida. También el segundo tipo de contrabando es el contrabando de salida, que está regulado en el artículo 168, inciso cuarto de la ordenanza aduana y en la ley 20.780, que se define como el delito que se produce cuando alguien extrae mercancías del país por lugares no habilitados o sin presentarlas a la dirección general de aduana. Y el contrabando impropio que comete el que al introducir al territorio de la República o al extraer de él mercancías de lícito comercio, defraude a la hacienda pública mediante la evasión del pago de los tributos que pueden corresponderle o mediante la no presentación de las mismas en aduana. No sé, creo que si quiere hacer. También incurre en este delito el que introduce mercancías extranjeras desde un territorio de un régimen tributario especial, como por ejemplo una zona franca, a otro de mayores gravámenes o al resto del país. Entonces, nosotros tomamos esta moción parlamentaria, tomamos la preocupación de los diputados Urruti y Galleguillo, que son representantes del norte de nuestro país, porque hemos visto un importante aumento, en especial en el contrabando de cigarrillos, en los últimos años. Como pueden ahí ver en el gráfico, pasamos en 2015 de una incautación, tanto por aduanas como por la PDI, Carabineros e Investigaciones, de 18 millones de cajetillas. En tres años pasamos a la incautación de 64 millones de cajetillas y a una evasión que era de 5 millones de dólares a una evasión de 14 millones de dólares. Todo esto en un muy breve lapso. Entonces, de esta manera podemos constatar que existe un aumento importante en el contrabando de cigarrillos en el país y eso es la motivación de los diputados Galleguillo y Urrutia, que tomó el ejecutivo en esta moción, es hacernos cargo de ese problema. También, si bien ha aumentado de manera importante el contrabando de cigarrillos, las condenas en general por contrabando y las condenas por cigarrillos en específico se han mantenido estables o incluso han disminuido. Entonces, eso da cuenta de que tenemos un problema porque ha aumentado el contrabando, pero han disminuido las condenas. Entonces, efectivamente, eso da cuenta de que existe un problema en nuestro sistema de persecución del contrabando del que efectivamente tenemos que hacernos cargo. Y por eso, como les digo, tomamos la moción de los diputados. Si comparamos, por ejemplo, las penas al contrabando en distintos países, nos damos cuenta que en Chile las penas al debido al contrabando son bajas. Nosotros tenemos una pena, hablando de un punto de vista general, que puede ir de una multa de 1 a 5 veces el valor de la mercadería a prisión de 3 a 5 años. Mientras que, por ejemplo, en Argentina las penas pueden llegar a 8 años de prisión, en Ecuador pueden llegar a 5 años, en Costa Rica también pueden llegar a 5 años, en Bolivia pueden llegar a 10 años, en Guatemala pueden llegar a 10 años también, y en Perú pueden llegar a 8 años. Entonces, efectivamente, tenemos penas más bajas que la generalidad de los países, y eso puede incidir en el importante aumento del contrabando que hemos tenido. ¿Tiene información del nivel de condena en esos países y de la entidad de los gobiernos? No está en lo mismo, pero me estaba guardando para después. Ah, perdón, ¿tenemos que la explicación? No, claro, porque lo que... No, no, está bien, no, está bien, está bien, pero hagamos la pregunta al tío si quiere. Era que hizo dos afirmaciones que son importantes. Una es que ha aumentado el contrabando en Chile, de acuerdo con los datos que usted señala, pero que no así las condena, con lo cual hay un tema de fiscalización, o no sé cómo se llama, persecución. Pero lo otro que usted dice es que las penas en Chile son más bajas comparadas con otros países. La pregunta es si en esos países, por tener penas más altas, el contrabando es menor, o las condenas son mayores, porque hay países que tienen leyes muy estrictas, meten contrabando y no pasa nada. No sé qué cabeza. Bueno, pero está hablando ya. Presidente, gracias. Entonces, no tenemos esa información respecto a las penas aplicadas si está preguntando directamente eso. No, esa información... Claro, es que hay una correlación entre penas y menor... No, entre aumento de penas y que se apliquen las penas, que haya condena, y lo otro es si eso tiene un impacto en la actividad ilícita. Ok. Es solo derecho comparado, esa es la verdad. Ya, ok. Sigan nomás dos, Santiago. Perdóname por la interrupción. Muchas gracias, presidente. Entonces, y el otro problema que nosotros vemos en la actual tipificación del delito del contrabando es que a partir de una modificación que se hizo hace algunos, hace pocos años, se quitó la facultad a la Dirección Nacional de Aduanas de renunciar a la acción penal respecto del delito de contrabando de mercancía sujeta a tributación especial. Ahí me podrá llevar Claudio, pero en general, cuando existe contrabando de mercancías en general, no sometida a tributación especial, como por ejemplo los cigarrillos, aduanas tienen la facultad de no iniciar, no denunciar penalmente el hecho, sino que cobrar una multa que está establecida en la ley. Entonces, así muchas veces los contrabandos que son de menor entidad, se resuelven de esa manera, la persona paga la multa en aduanas, digamos, y queda resuelto el tema. Pero hace pocos años se introdujo una modificación para que en los delitos sometidos a tributación especial, como el contrabando de cigarrillos, aduanas no puede ejercer la renuncia a la acción penal y por lo tanto esté obligado a denunciarlo. Entonces, eso obliga a hacer una persecución penal respecto delitos sometidos a tributación especial de muy menor entidad. Entonces, al final, como pasa con los delitos en los que la mercancía termina siendo de poco valor, no solamente en esta materia, sino que en otra, en muchas veces termina la persecución penal en un archivo provisional, en el uso de la facultad del Ministerio Público de no iniciar la investigación, en acuerdos reparatorios o en suspensiones condicionales. Es decir, al final, no se realiza un proceso penal completo y se desvían múltiples recursos del Ministerio Público en investigaciones por montos que son muy menores. Entonces, creemos que eso fue una modificación que a lo mejor tuvo una buena inspiración, pero tuvo un mal resultado porque le quitó a aduanas la posibilidad de poder terminar rápidamente con multas e incautaciones de cigarrillos y otra mercancía sometida a tributación especial de bajo monto. Quisiera complementar la institución propiamente tal de lo que nosotros denominamos técnicamente RAP, que es la renuncia a la acción penal. Básicamente es una, como bien decía el señor Orpi, es una facultad que tiene el servicio de aduana de ofrecerle, digamos, a los presuntos responsables de un delito de contrabando la posibilidad de que ellos compren al Estado la acción penal. Y esta compra de la acción penal, digamos, primero es una facultad de la aduana. La aduana la ofrece. No es una obligación, digamos, que cuando la aduana la ofrece también que la acepte porque definitivamente los montos que definitivamente a veces se ofrecen no son suficientemente compensatorios, digamos, de los derechos o de las irregularidades que nosotros hemos detectado. Bueno, como adelantaba el señor Orpi, a través de la ley 20.997, en el caso de las mercancías sujetas a impuestos adicionales y específicos, se eliminó la posibilidad de la renuncia a la acción penal. ¿Qué significó? ¿O qué significa hoy día? Que hoy día cuando se incautan cigarrillos en la calle por un monto no superior a 5.000 o a 10.000 pesos o a 15.000 pesos, nosotros tenemos que denunciar y definitivamente... ¿Tienen que denunciar a todo evento? A todo evento. A lo mismo el valor del... Y disculpen y recibimos los aplausos de los fiscales, digamos. Porque los fiscales definitivamente, aparte que están llenos de causas, reciben causas de esta naturaleza. Consecuencia, ellos nos dicen y ustedes no tienen ninguna salida administrativa para poder terminar estas causas y no tenemos facultad administrativa. Lo estuvimos revisando, lo estuvimos viendo, incluso buscamos normas en el propio estatuto administrativo, en la ley orgánica nuestra. En fin, no los aburro con aquello. Pero definitivamente nosotros estamos obligados, como funcionarios públicos, a denunciar cualquier delito, aunque sea de 5.000 pesos. En consecuencia, lo que nosotros estamos postulando en este caso es precisamente haber terminado con esta excepción. No se logra, de acuerdo a lo que vamos a proponer o lo que vamos a comentar más adelante. Además, esto implica, por otro lado, una carga laboral, digamos, no menor en las aduanas, en la asesoría jurídica, porque definitivamente en vez de poder trabajar en los temas relevantes que nos interesan denunciar y perseguir, digamos, y perseguir junto con los fiscales, estamos con un porcentaje importante o no menor de este tipo de causas que definitivamente no tienen ninguna producción, no tienen ningún resultado. Y como decía don Santiago, al final del día, cierto, terminan en archivos provisionales y la salida alternativa que definitivamente hoy día nos entrega el procedimiento penal. Eso. Gracias. Gracias, don Claudio. Entonces, tengo otro. Oye. Sí. Señor, me quiere pedir la palabra. Sí, perdón. No, presidente, pasa que yo tengo... Me pidieron, no sé, que fuera a la Cámara de Diputados por el tema, me pidió la bancada de mi partido para efectos de efectos. Se va a quedar allá. Y quería dejar... Me va a quedar allá. Y quería dos cosas. Primero, quería dejar mi voto en general a favor, digamos, porque yo estudié este proyecto, me abordaron además los parlamentarios y como se ha explicado, digamos, en todo el sentido, particularmente con el aumento que ha existido en materia de incautaciones de cigarrillos, que tiene que ver, supongo, con el alza de impuestos también que se produjo en 2014. O sea, toda esta cosa tiene una relación. Pero lo que... Es que yo no me haga dejar de ser yo. Lo que usted lo firmó gustoso y que esperamos a su presidente partido 20 minutos y llegar a firmar. Con mucha, con mucha... No, pero a mí me parece que está bien. Pero lo único que quería dejar, hacer una pregunta bien... No es de este proyecto, pero a propósito de la primera subcomisión de presupuesto, cuando fue a exponer el lectur de aduana, planteó un tema que, no sé si podemos verlo ahora, pero por último en otro, que hoy día las bodegas de aduana están completamente colapsadas, porque hay un problema cuando se decomisan los cigarrillos, digamos, tienen que ser por ley guardados en bodegas. Bueno, las bodegas estaban pensadas para una cantidad X y ahora es X más 10 y no tienen capacidad de... Los cigarrillos falso, supuestamente... No falso, porque... No, no falso, perdón, tiene razón. Verdaderos, pero sí. Sí, 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 sin pago impuesto. Entonces, están con un problema imposible que no tienen dónde seguir guardando y además tampoco pueden dejar otras cosas en las bodegas que incautan porque no hay espacio. Aparentemente iba a proponer, aduana, no sé si ha sido un proyecto para permitir la eliminación más rápida de los decomisos, que me parece que requieren la sentencia. Hay todo un proceso legal que destruir la mercancía, lo que querían autorizar en algún momento, no sé si es parte de un proyecto o de otro, que aparentemente, por lo que entendimos, hay que esperar el término del proceso para proceder a la destrucción de la mercadería y eso hace que hoy día o aduana dice o hay una inversión de no sé cuánta plata para comprar bodegas que era impresionante, digamos, o se fija una norma para facilitar la destrucción de este tipo de bienes. No sé si usted hace una pregunta si eso necesita la votación a favor para que la consignen a la secretaria. ¿Te parece que abramos la votación para hacer las cosas como corresponde bien? ¿Sí? Ya, abierta la votación que usted va a votar forales. El señor presidente pone en votación general el proyecto de ley que modifica la ordenanza de bonas en materia de sanciones al contrabando. Senador Coloma. Por favor. Queda aprobado con unanimidad. de la presidencia el proyecto. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Puedes pedirme su pregunta? ¿Presidente, por supuesto? Responde, su gusto. Presidente, perdón. A ver, yo creo que la consulta suya tiene efectivamente un resultado que es efectivo y que los recintos de depósito aguanero, digamos, que son recintos licitados, entre paréntesis, no son recintos fiscales, a partir del término de Emporchi, todos los recintos ciertos fueron licitados y definitivamente ellos son autorizados por el servicio de aduana y tienen que, obviamente, ellos cobran por el recinto por su depósito, etcétera. Ocurre una situación jurídica que es lo que se denomina la presunción, o sea, usted tiene las mercancías que las puede tener depositadas por X tiempo, 90 días, pero los consignatarios no las retiran todos a los 90 días. Empiezan a cubrirse, empiezan a generarse almacenajes y empieza a generarse este acopio de mercancías a la cual se refería nuestro director. Frente a eso, frente a su vez a la situación de las mercancías incautadas en general, y no estoy hablando solamente de cigarrillos, estoy hablando de todas las mercancías incautadas en todos los procesos por contrabando, los almacenistas tienen la obligación de depositarlas en su recinto, sin costo, sin cargo, ¿ya? Sobre todo cuando existen causas judiciales y dentro de eso están los cigarrillos, ¿ok? Pero también existe la posibilidad de destruir cigarrillos. Quizás en ese sentido hay un mayor dinamismo en la posibilidad de... Si no, no, pero este es un tema general en el cual nosotros estamos pagando almacenajes por mucha cantidad de espacios, de metros cuadrados, de bodegas, donde confluyen una serie de situaciones producto, digamos, de la inactividad o del delito que se genera con motivo de, en este caso, de cigarrillos. ¿Pueden? Ya, se puede. Yo igual quería hacer una consulta. ¿Este es todo el proyecto? ¿Para entender o...? No, ahora bien. Ok. Denle nueva. Denle nueva, señor. Es respecto de la renuncia de la acción pública, porque ustedes la están reponiendo y a mí me parece bien, o sea, que se pueda renunciar. Pero dice aquí, se modifica el 189 de la ordenanza de aduana relativa a la RAP, posibilitando aduana ofrecer la renuncia de la acción pública en el caso de mercaderías cuyo valor excede de 10 UTM, que son más o menos 500... Un poquito menos, 200... ¿Cuántos UTM? Ah, tiene razón, 280 mil pesos. No, por la UTM. ¿La UTM cuesta con 49 mil pesos? Sí, a la UF. ya, pero bueno. Claudio, no volvamos al pasado. ¿Todo que corregir las 30 veces? Ah, ya. No, hablando en serio, son 10 UTM, son como 500 mil pesos. Sí, 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 son 500 mil pesos. ¿Significa que los contrabandos por valores inferiores no se... no se... no se persiguen? ¿Siente? Sí. Gracias, presidente. A ver, presidente, la idea del Ejecutivo en esto fue terminar con la exclusión. Es decir, que definitivamente todas las mercancías, incluido primitivamente, incluido las mercancías sujetas a impuestos especiales, tuvieran opción de la renuncia a la acción penal. Todas. Cualquiera sea su monto. Hubo una moción, y lo debo reconocer, de un diputado en su minuto, digamos, que definitivamente dijo, no todos los montos, sino que hasta, por eso dice que la renuncia de la acción penal no opera en aquellas cantidades que excedan de 10 UTM. En consecuencia, todo el comercio callejero que nosotros estamos tratando de prever hasta 500.000, 600.000 pesos, va a estar cubierto por la RAP. Y eso va a significar, digamos, que esas personas, digamos, que el comercio callejero, que esas personas puedan optar en definitiva a la RAP. Lo ideal para nosotros sería, a lo mejor, quizás retomar la postura inicial que era precisamente abrir la RAP a todas las mercancías sin limitación. Pero hoy día, como viene el proyecto, está limitado, digamos, a las mercancías que no excedan o bien, no va a operar la RAP respecto a las que excedan de 10 UTM, para ser claros. Todas las de menor valor van a poder acceder. Así está el proyecto. Complementando lo que dice Claudio por su intermedio, presidente, hoy día la realidad general es que en toda la mercancía existe el derecho a la RAP, salvo en la mercancía de la tributación especial donde no existe el derecho a la renuncia a la acción penal por incautación bajo ningún monto. Entonces, en el primer trámite lo que hicimos fue establecer una excepción respecto de la mercancía evaluada en menos de 10 UTM con el objeto justamente de permitir incluyendo los delitos a la tributación especial. Claro, incluyendo, porque la mercancía que no está sujeta a tributación especial, aduanas tiene el derecho a la renuncia a la acción penal, pero no lo tiene respecto a la mercancía sometida a tributación especial. ¿Cuál es la mercancía de tributación especial? ¿Cigarrillo, alcoholes, perfume, benzina? ¿Combustible? ¿Todo lo combustible, los perfumes? No, no. Los combustibles, los tabacos, los alcoholes. Los perfumes no. ¿Pero el puesto al lujo existe todavía? No, no. Presidente, quisiera dar solo un valor, perdón, pero en el año 2019 lo que la aduana recopiló por renuncia a la acción penal general fueron... ¿Cómo recopiló? Recaudó, perdón. No, no, fue un término muy... No, no, no fue un término muy jurídico, o sea, no, económico, porque seguramente más bien... Senador, entonces, presidente, por renuncia a la acción penal el fisco recaudó 2.557 millones en el año 2019. Pesos. Pesos, pesos, no dólares, no, no. No, no, no seamos tan... Quería dar ese valor, esa cifra, quería dar esa cifra para que se entienda lo importante que es para nosotros, digamos, en términos generales, digamos, la RAP como instrumento que de alguna manera facilita, digamos, la accionada ante los tribunales. muchas gracias. Ahora entrando a lo que es el proyecto de ley... A mí siempre me preocupa cuando revisan el equipaje, el equipaje viajero, en fin, porque ahí en realidad hay mucha gente que, no sé, de repente se sobrepasa de los límites, son cosas bien pequeñas, en fin, pero la aduana está ahí y hace su trabajo y, en fin, ¿tienen alguna estimación de lo que significa eso? ¿Cuánto...? ¿En términos, perdón? ¿En términos de lo que significa el equipaje viajero, lo que le revisan a la gente del aeropuerto? ¿Cuántos casos que se pueden calificar o de supuesto contrabando o de que están fuera de los montos que se permiten de ingreso de mercadería? Y si de eso, me imagino, ¿cuánto se confisca o cuánto se cobra? Eso es, claro. ¿Por qué cobran cuando hay esto de exceso se paga una cantidad, señor? ¿Cierto? Hay un concepto que es el tema del equipaje y el equipaje, digamos, está definido en la ordenanza y en la ley y ese equipaje hay criterios que están determinados, digamos, por el propio director en orden a qué es lo que es equipaje y tiene la facultad de hacerlo. Y ahí entran los computadores, entran las máquinas fotográficas, hoy día pueden entrar hasta las bicicletas, digamos, etcétera. Pero, y ahí entramos con el menaje y las bicicletas, hay ojo con eso. Pero, en general, digamos, el concepto de equipaje está, de alguna manera, delimitado, delineado por la autoridad en orden a decir, esto es. Ahora, yo no le puedo garantizar de que hay ocasiones que hay funcionarios que son más aprehensivos que otros, son más rigurosos que otros y obviamente hay un funcionario que a lo mejor tres poleras va a decir, me parece bien, pero si son cinco ya no. aunque el señor tenga un sobrino, un nieto, un hijo, o tres hijos, cuatro hijos. Pero, en general, se producen ahí, en esa situación. Es precisamente aquí donde toma importancia la RAP para estas situaciones. Porque, efectivamente, si se retiene la mercancía y se inicia un procedimiento penal, imagínense lo que significa para un señor que trae diez camisetas. Estamos hablando de los casos, comillas, con supuesto, con Chabando. Estamos hablando de alguien que trae, perdón, se entiende por contrabando, perdónen que eche por una casuística tan elga el pasajero que viene de vuelta de X lugar y viene con las cinco poleras. No, pero cinco poleras está hablando, no estamos hablando de cinco maletas con poleras, está hablando de cinco poleras. Perdónen que sea tan específico. no, perfecto. Las pautas y los criterios presidentes son que... Y con esas cinco, si él las declaró y después cuando se lo revisa y tiene las cinco poleras, eventualmente un funcionario de aduana, ¿cómo puedo ponerlo? Proactivo. Proactivo, con exceso de celo, con exceso de celo funcionario, que le va a hacer una causa, le retiene y estamos hablando de un delito ya. A pesar, insisto, presidente, a pesar de que nosotros hemos trabajado con el aeropuerto... No creo que diga que olvide ese funcionario que está bien, ya se avaneció mal. Ocurre que ese funcionario podría ser que un funcionario frente a las cinco poleras diga, ok, pase. Y otros funcionarios y en consecuencia se denuncia el contrabando. Ya, eso le está preguntando. Y precisamente por eso toma importancia la RAP en la medida que nosotros la levantemos nuevamente. A ver, pero hay un procedimiento bastante rojo. La luz en la acción penal. El procedimiento, entiendo, es que me imagino yo a la persona se le revise el equipaje, se ve que trae diez chalecos y no hace tanto frío en pleno verano y él dirá, mire, aquí tengo, los compré, son para mis nietos, para mí. Ahí el funcionario lo que hace es levantar un procedimiento, entiendo. Lo primero que debe hacer es decirle, muéstrame qué es lo que es, cuánto le costó, todo, porque tiene que cuantificar y si usted lo quiere ingresar, porque la primera cosa es decirle, bueno, esto tiene que ingresarlo. ya no lo declaró, ya no lo declaró. No, pero si yo sé que no lo han, parte de la base que no lo han declarado, pero parte de la base que el funcionario puede, o sea, se puede sostener un principio de buena fe o que puede haber una discrepancia. Eso es lo que está diciendo Claudio, que puede el funcionario decir, mire, usted lo ha declarado o no lo declaró. él tiene la obligación, antes de que le abran la maleta, ¿usted tiene algo que hay que declarar? Sí, si no voy a... Y usted ha viajado lo más probable de Europa, Estados Unidos y pasa exactamente lo mismo. Todos los aguaneros le preguntan, ¿tiene algo que declarar? Yo le puedo contar una experiencia que yo por haber llevado una naranja en Canadá, no, es salud, es salud. Pero perdón, aquí ocurre mucho también. Acá en Chile también, acá en Chile también, un hijo mío pagó una multa de 80 mil pesos por ingresar una naranja después de venir de un campeonato. El ejemplo quizás fue malo, pero han habido situaciones en las cuales precisamente colegas míos que también han viajado por tres poleras o por cuatro poleras lo han denunciado. Ya, entonces, sigamos, el procedimiento es... Sí, colega. Pero entonces... No puedo responder a eso, presidente. Perdón, pero quiero seguir con el procedimiento para saber esa persona que viene, ingresa y le dice ah, mire, usted está haciendo contrabando. El tipo le dice mire, no, yo no estoy haciendo contrabando, sí porque está pasando mercadería que no declaró. ¿Cuál es el valor de la mercadería? Eso tiene una multa. En estricto rigor eso lo puede pagar ahí mismo. A ver, lo que sucede... Lo que ocurre a veces es de que efectivamente no denuncian un contrabando, pero sí denuncian una infracción reglamentaria por no haber declarado la mercancía. En la medida de que obviamente el contrabando supone dolo, es un delito. Y en consecuencia en esa circunstancia obviamente es muy difícil probar el dolo respecto a un pasajero que llega y que definitivamente alega ignorancia. Pero debo repetir de que no obstante todo lo que nosotros hemos explicado, los colegas, los funcionarios, toda la capacitación que definitivamente se le puede dar a aquello, hay algunos, insisto, como le señalaba el presidente, son más rigurosos que otros y definitivamente si usted analiza el concepto del contrabando en rigor, esa persona está cometiendo delito de contrabando. Ya, pero entonces la recomendación en sentido común que hacen ustedes es que eso sea una infracción. Efectivamente. Una infracción y esa infracción tiene una multa y tiene una multa. Con lo cual el señor que compró las cinco boleras podrá ingresar a esas cinco boleras y le ha salido más cara, pasó un mal rato, aprendió que hay que declarar y ya. Eso es. En principio lo que va a ocurrir es que si la sanción a esa situación va a ser una multa o una infracción como se dice acá y no necesariamente una acción penal, yo le garantizo que van a haber funcionarios con más exceso de celos. Claro, porque ante la eventualidad de sancionar las cinco camisetas con una acción penal pública o sancionar las cinco camisetas con una multa, van a aplicar la multa. Entonces van a... puede que se aplique de mejor manera la legislación, ¿me explico? Porque se va a sancionar. Esto que quiero entender es el... Sí, puedo... ¿Estoy mirándolo con sentido positivo o todo esto? Obviamente. Pero hay otra mirada más... se puede facilitar, ¿sí? No, no. Bueno, o sea, eso es lo que pasa hoy día con la... Pero, por ejemplo, si el caso fueran cartones de cigarrillo, por ejemplo, ahí no se podría aplicar la multa, sino que habría que hacer la denuncia penal e iniciar un procedimiento penal, aunque sea por... por cinco cartones... Por un cartón adicional. Claro. Porque hay un límite de los cartones de cigarrillo, entiendo. Sí, sí. Tanto por... Quiero aprovechar formalmente solamente para que quiera recordar la bienvenida a la diputada Paulina Noñez y al diputado Ramón Galleguillo, que son los autores de la moción parlamentaria. Siempre es justo que hubo una indicación sustitutiva, pero la buena bienvenida aquí a esta comisión. Sí, se acordaba, por supuesto. Por supuesto. Después le pido la palabra. Por supuesto. Gracias. Don Santiago, continúe. O don Claudio, no se entiende. La moción fue presentada por los diputados aquí presentes el 29 de octubre del 2018. El año pasado el Ejecutivo, tomando la idea de los diputados de la moción, presentó una indicación sustitutiva, poco, siguiendo las precisiones que nos hizo el Servicio Nacional de Aduana, fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara, tanto en particular como en general. El contenido de la moción como está ahora es básicamente el siguiente. Primero, se modifica el artículo 172 de la ordenanza de aduanas, estableciendo que para determinar la cuantía del contrabando y la multa en el caso de la mercancía sujeta a tributación especial o adicional, el valor de la mercancía, objeto del delito, estará compuesto por el valor aduanero más los derechos aduaneros, más los impuestos, más los impuestos adicionales. Esta modificación, ¿por qué se produce? ¿Por qué? Porque en el delito de contrabando las penas las penas de multa son en función del valor de la mercadería. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de los cigarrillos? Por ejemplo, el valor de los cigarrillos, la mercadería es muy bajo y lo que uno paga en los cigarrillos es mucho impuesto. Entonces, al final, si es que uno aplica multas en función del valor de la mercadería, las multas terminan siendo muy bajas. Entonces, acá lo que se hace es modificar el artículo 172 para que, en el caso de la mercancía, sugiere a tributación especial, considerando que parte importante del valor comercial de esa mercadería son los impuestos que paga, se tome no el valor comercial sino que el valor sumado a todos los impuestos para que las multas lleguen a montos que sean razonables. antes se quise aplicar valor. Sí. Valor aduanero, valor seguro y frecuente. La segunda modificación... Era la multa... Proreo. Claro, se da cuenta el que contra el día le ponen la multa en función sin pagar los derechos y lo que consume tiene que pagar... La segunda modificación es lo que ya hemos explicado antes relativo a la posibilidad de que aduanas ofrezca la renuncia a la acción penal en el caso de mercaderías... En el caso de contrabando de mercaderías sujetas a tributación especial, cuyo valor no excede las 10 UTM. El tercer cambio es que se aumentan las penas al delito de contrabando según la siguiente tabla y aquí dejo a Claudio que pueda explicar mejor esta parte. Gracias. Básicamente, presidente, hoy día el artículo 178 de la ordenanza de aduana establece penas para sobre 25 UTM y bajo 25 UTM y en ese sentido, digamos, la moción distingue precisamente entre uno y otro caso. En la columna derecha ustedes tienen el monto del contrabando, o sea, el valor de la mercancía. Si el valor de la mercancía es de menos de 10 UTM, la norma actual, no los voy a aburrir, aplica una multa de 1 a 5 veces el valor de la mercancía. En el caso de la propuesta se aplica lo mismo, 1 a 5 veces el valor de la mercancía del objeto ilícito, se mantiene. En el caso de la reincidencia, lo mismo, se establece en la legislación una multa de 4 a 5 veces el valor de la mercancía y en el caso del proyecto se agrega la pena de presidio menor en su grado mínimo. Aquí hay todas las variables, todas las posibilidades y a lo mejor quisiera, dado los tiempos que entiendo que ustedes están un tanto complicados por lo que he observado, lo que puedo afirmar en general es que las penas que se están proponiendo hoy día no son penas de multas o penas privativas, sino que en general lo que se están proponiendo son penas de multas y en algunas situaciones, o sea, son copulativas en consecuencia y van aumentando obviamente en la medida que hay reincidencia, que hay más de una vez de reincidencia, etcétera, etcétera. En todo caso, yo quiero comentar un solo tema respecto... ¿Pero explicaría en función de aquellas en el caso que las multas fueran superior a medio millón de pesos? O sea, no tiene nada, claro, obviamente, aquí está fuera la RAP, o sea, ya cuando yo, ya cuando entré a procesar, digamos, o a denunciar más bien, ante la fiscalía, efectivamente, porque la RAP es una institución que funciona hasta la formalización misma. O sea, yo puedo estar en el proceso de formalización y pueden ofrecer, la aduana puede ofrecer la RAP en ese minuto y el fiscal, digamos, en ese minuto puede estar también de acuerdo. Hay casos, incluso, en que nosotros, para entender el proceso, hay casos en los cuales nosotros convenimos con el fiscal no ofrecerla por la sencilla razón de que a lo mejor por el monto puede ser menor o puede ser no muy importante, pero sí puede constituir un delito base para un delito de lavado para un delito funcionario o de otro tipo de delito, un delito base. De hecho, el contrabando es delito base. En consecuencia, la RAP tampoco es una situación que nosotros manejemos con demasiada libertad en términos de que definitivamente siempre estamos ponderando, digamos, no solamente desde la perspectiva de Hacienda, sino también de la perspectiva de la persecución penal. Y hago ver también de que aquí no hay solamente un propósito recaudatorio, quiero recalcar en eso. El delito de contrabando, que no lo dijimos, es un delito que jurídicamente se denomina un delito plurioofensivo, es decir, no solamente dice relación con las arcas fiscales, sino también dice relación con la salud. Y en ese sentido, cierto, tenemos recomendación de la Organización Mundial de Salud, podría aburrirlos con argumentos en esa dirección, pero definitivamente no solamente la Hacienda Pública la que está en juego en este minuto, digamos, con las penas que definitivamente estamos sugiriendo. En general, en consecuencia, en este cuadro y en el siguiente, lo que uno observa es que hay penas atendido a la figura que tiene el 178 que distingue entre contrabando de mercancías sobre 25 y menos de 25. Y de las menos de 25 yo catalogo según el valor de las mercancías hasta llegar, digamos, menos de 10 UTM, 10 y 25, reincidencia, reincidencia, etcétera. Y hacemos el cuadro, ahí está explicado, de cómo juega cómo se establecen ahora penas de mayor envergadura insistiendo en el concepto de que ya no es disyuntivo sino que es copulativo las multas y la pena privativa de libertad en un minuto dado. Hoy día, el juez tiene la posibilidad de aplicar multa o pena privativa y la multa igual y a veces y la multa no es muy alta y en consecuencia el comiso siempre pero normalmente terminan aplicando multa y como dice la señora diputada no son muy significarias. Y otro aspecto, otra modificación que estamos introduciendo en esta materia es que hoy día en el delito de contrabando se clasifica solo en dos, en contrabando de menos de 25 UTM y contrabando de más de 25 UTM. El proyecto de ley está estableciendo una tercera categoría que es un rango más bajo que es la categoría entre 0 y 10 UTM. Entonces, hoy día tenemos contrabando entre 0 y 10 UTM, contrabando entre 10 y 25 UTM y contrabando de más de 25 UTM. ¿Por qué? Porque si queríamos subir las penas para contrabando muy menores, en el fondo para un contrabando que fuera de un UTM o dos UTM quedaban demasiado, o sea, quedaban penas demasiado altas para contrabando cuyos valores de la mercadería eran demasiado bajos. Entonces, en ese sentido siguiendo un poco la discusión que hubo en la Cámara, se decidió agregar esta categoría más baja para poder efectivamente penalizar a la categoría baja pero poder subir las penas en la categoría intermedia entendiendo que cuando ya existe un contrabando de más de 10 UTM existe ya un proceso de elaboración bastante mayor. Gracias, Santiago. Señor Montes, yo sé que usted está de base a la Comisión de Vivienda que le toca a esta hora para decirle que este proyecto se abrió la votación para aprobarlo en general solamente, ¿ya? es un proyecto que viene reformulado no completo pero con una indicación sustitutiva en la Cámara de Diputados fue una moción parlamentaria de las diputadas Núñez y el diputado Galliquillo que está acá. Tanto el senador Coloma, García Pizarro como yo lo aprobamos favorablemente porque no sabe si usted quiere votar o no está abierta la votación y la idea es dar un plazo para ver el proyecto más en detalle y aprobarlo pero está para aprobarse en general solamente hoy día acá en la sala en la comisión, perdón. No, yo estaría de acuerdo con votar en general. Tengo una gran preocupación por el tema de contrabando armas e insumos para drogas químicas. A mí me preocupa mucho porque creo que eso está expandiéndose a un ritmo que no tenemos control y la aduana no está preparada para enfrentar ni el de armas ni de insumos para drogas químicas. Yo creo que hay un tema que hay que ver muy en serio sé que es lateral al proyecto pero muy fundamental para lo que está ocurriendo. Sí, de hecho como vamos a tener nuestra sesión al menos una sesión más para aprobarlo en particular o discutirlo en particular mejor dicho espero que se apruebe creo que ahí vamos a escalar el tema de fiscalización etcétera porque no solamente en el tema que usted plantea sino que yo creo que el gran desafío que tiene aduanas en general a nivel más global es el tema del contrabando y el tema de lo ilícito entonces ver cómo está operando eso ustedes recordarán que se incrementaron los recursos y el número de funcionarios en el proyecto anterior me parece tributario no sé si se aplicó en su totalidad pero el proyecto 2014 se aprobó un aumento puedo estar exagerando los números 250 personas puedo estar exagerando no, no acuerdo y sería bueno saber en qué está eso y cuál es el diseño que tiene aduana en esta materia para todo o sea no solamente para el tema construyendo cigarrillos y la droga pero en general ahí donde está yo quiero insistir a mí me preocupa lo que ocurrió en Iquique con el container que encontraron allá habría que ver qué antecedentes reunieron y por qué se produjo esto qué es lo que hay detrás de esto son redes sería bueno saber porque hoy día el país está lleno de armas a un valor cada vez más barato y la verdad que esto tiene repercusiones de futuro muy grandes yo tengo un punto de pique y además para que tú sepas 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 para que lo venden mujeres el género sí le quiero dar la palabra a los diputados si quiere diputada Núñez antes de ver la sesión gracias presidente yo represento la región de Antofagasta junto al diputado Ramón Gaguillos que representa la región de Tarapacá y como bien decía el ejecutivo a quienes agradezco que estén presentes esto es un delito base para nosotros porque lamentablemente y sobre todo en el norte del país el delito de contrabando de tabaco va de la mano con el delito de contrabando de armas lamentablemente con el tráfico de personas y hoy día no estamos hablando de dos personas que pasan en una camioneta con un par de cajas estamos hablando de camiones que han sido decomisados que se ha ido además acentuando y en forma constante los decomisos que se han hecho en la región de Antofagasta son noticias de materialidad y todos los meses y a propósito de no solamente el daño a la economía sino que a la salud de las personas pero sobre todo siendo un delito base es que a nosotros nos interesa que esto se regule de mejor forma y lo digo de esta forma porque sale barato cometer este delito en Chile sale barato y lamentablemente también los jueces tienen hoy día la posibilidad porque así lo estableció el legislador en su minuto de poder elegir entre las multas y entre otras penas como la prisión y en el caso de las multas además yo quiero dejar no sé si Aduana lo dijo presidente pero la multa más encima es calculada sobre el valor que tiene la cajetilla en el puerto no los 3.000 o 4.000 pesos no tengo idea cuánto da una cajetilla de cigarros sino que los 200 o 300 pesos que vale en el puerto entonces con mayor razón la multa es insignificante y cuando aceptamos y trabajamos en conjunto esta indicación sustitutiva lo dejamos establecido primero en un artículo único pero haciendo alcance y a propósito de la discusión que escuché recién en esta comisión de que no es lo mismo una persona que tiene un paño para vender 3 o 4 cajetillas detrás de una gran organización ilícita que entró con 10 camiones que además traficó armas y a lo mejor hasta personas y que insisto actuó con un delito base respecto al contrabando de tabaco y es por eso que acordamos introducir esta diferencia de 0 a 10 UTM respecto de el monto que se calcula para calcular después las penas yo creo que dos cuestiones uno a nosotros nos urge mucho que este proyecto se apruebe prontamente yo pensé sinceramente siendo un artículo único que le vamos a lograr despacharlo hoy día a la sala pero entiendo los tiempos lo que sí les pido es que producto de la discusión en la que nos gustaría también estar presente se apruebe porque insisto por lo que he dicho recién no no estamos llegando con un objetivo que tiene la pena cierto de evitar que esto se produzca o que al menos sean sancionados como corresponde así que en definitiva el objetivo del proyecto es que los responsables del delito contrabando de mercancía y sus derivados que también lo comenta el proyecto tengan una sanción particular que hoy día no la tienen se sanciona como cualquier contrabando también el contrabando de 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 tabaco de mayor entidad y que el juez por supuesto no pueda escoger y actúe con una pena copulativa así que solamente eso quiero decir por mi parte presidente a nosotros es urgente en la región es un tema de todos los meses para no exagerarla o no mejor y y que conlleva todo esto sobre todo en el norte del país gracias presidente muy bien muchas gracias don Ramón gracias presidente saludarlo a todos los que están acá en la mesa con paulina iniciamos esta este camino para lograr un buen proyecto y poder regular no vamos a terminar mientras haya oferta va a haber demanda esto igual que el clorhidrato la cocaína la pasta base la marihuana independientemente de que somos vecinos con paulina la segunda región con la primera para nosotros es más complicado pues tenemos zona franca la zona franca mueve una gran cantidad de mercancía que entre medio y más de alguna oportunidad han pillado verdaderos contrabando pero lo que nos focaliza hoy día es el cigarrillo es increíble elevación tributaria que se origina por esto es realmente alarmante no puede ser que en la esquina te vará un señor o una señorita vendiendo cigarrillo a mil pesos la cajetilla en consecuencia que la tabacalera legal y no estoy defendiendo a nadie pero bueno hacer las comparaciones una cajetilla vale 3.600 pesos entonces muchos dicen pero es tabaco igual no, no es igual es un tabaco de pésima calidad está comprobado el que viene de afuera y nosotros tenemos pasos fronterizos donde hay más de 100 pasos no habilitados entonces cuesta la aduana con sus dos controles en Quillagua estamos hablando de la primera región y en el LOA y el resto lo hace la ver ahí y lo hace el carabinero hoy día yo he notado ahí que ha ido como mermando un poco pero ¿por qué? porque hay una distracción con todo el problema social que tenemos o sea no digo que no estén fiscalizando se está fiscalizando pero las policías también están abocadas a otros casos pero igual han detectado cargamento yo diría finalmente que lo otro que adosa esto y es grave es que estas organizaciones criminales porque son organizaciones criminales si uno se pregunta ¿y dónde va ese dinero? ¿qué está financiando ese dinero? y usted dice un poco no fue un contenedor fueron dos contenedores dos fueron dos con una maquinaria incluso para fabricar la munición partes del armamento de guerra armamento pesado entonces en lo cronológico cuando pasa eso estaba como latente el problema que iba a ir Bolivia entonces uno pregunta ¿para qué parte de Bolivia los que iban a defender el gobierno boliviano o los que iban a atacar al gobierno boliviano? porque el destino era Bolivia eso le iba a hacer la pregunta esos contenders que fueron detectados no eran para con destino final Chile hasta donde se entregó la información de la fiscalía era Bolivia era Bolivia pero nada y ahí hay un tratado también que ustedes comprenderán es como bueno uno tiene que respetar los tratados por ejemplo el tratado de 1904 permite cierto que Bolivia el camión se ataca el bloque carga el conteador y sale abriendo no pasa por ningún control lo hacen pasar a ese por zona franca pero cuando uno reza papeles dice que no tiene que pasar por zona franca entonces en ese tipo selectivo que se origina que si pasa zona franca o no pasa zona franca para ser visado uno va a saber qué diablo va saliendo lo bueno que acá una inteligencia lograron detectar antes que saliera cierto de Chile por nuestra zona que venía esto que era realmente preocupante si hasta nosotros nosotros nos alarmamos senadores porque dijimos y porque está llegando este tipo de cosas acá a Chile para nosotros para quién y felizmente como le repito se dijo que era en tránsito a Bolivia en definitiva la idea es esa amparado en informes también del ministerio de salud OMS la organización mundial de salud que el tabaco causa daño con mayor razón cuando es de mala calidad y la mayoría de enfermedades cardiovasculares que tenemos hoy en Chile también se asocian al excesivo consumo de tabaco entonces aquí yo creo que vamos a ser los astañanes pero por lo menos va a haber un precedente que marca que hay una rigurosa fiscalización y que también hay que cautelar los intereses del país en materia tributaria Eso presidente Don Claudio quiere agregar algo porque vamos a Muy breve presidente simplemente de alguna manera sumarme sumarme a la expresión del diputado y estamos conscientes como aduana de los puntos no habilitados por los puntos no habilitados por los cuales habitualmente reingresan las mercancías a Chile una vez que han salido desde Arica nosotros tenemos un punto habilitado que es la parte alta de Arica que es Chuncará que es vecina con tambo quemado y lamentablemente no siempre recibimos la cooperación de nuestros vecinos a efectos de que no obstante que hemos detectado hemos escaneado mercancía que no es la que dice ser y no obstante no hemos tenido la cooperación para abrir los contenedores en el puerto de Arica porque el tratado de paz y amistad de 1904 no lo permitiría pero es importante también destacar que cuando se trata de mercancía que va saliendo a ultramar de Bolivia para eso hay todas las facilidades del mundo porque es su comercio el que está en fuerza y cuando hemos detectado una mercancía que no corresponde existe la mejor disposición entonces esas son las contradicciones un poco de nuestros vecinos eso nomás quería hacer presente que nosotros estamos escaneando y las armas fueron objeto del escaneo precisamente pero también supone voluntad por parte de nuestros vecinos a efectos de que cuando escaneemos y detectamos irregularidades nos subamos todos al mismo carro eso es más presidente muy bien bueno yo voy a dejar hasta acá la sesión este proyecto bien este proyecto lo vamos a informar en la sala se abrirá un plazo para indicaciones y vamos a poder despacharlo a la realidad deputada bien se agradece don Santiago don Claudio don Ángelo muchas gracias se levanta la sesión se levanta se levanta Gracias.